En este video vamos a hablar del proyecto denominado Punta Azul, que se cree será la Casa del Cruz Azul. Localizado en San Pedro Barrientos, uno de los 19 pueblos que tiene el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México, al norte de la Ciudad de México sobre el Cerro El Kilo, se planea un proyecto de grandes dimensiones. El terreno es de propiedad privada y de acuerdo al alcalde de Tlalnepantla, cuenta con todos los servicios de movilidad y espacio para los días en que el estadio esté en funcionamiento. Es un terreno privado que tiene muchas condiciones de movilidad, tenemos el segundo piso del periférico, tenemos la estación San Rafael del Tren Suburbano, tenemos cerca una estación del Mejibús, la estación Lechería, en fin, reúne las condiciones idóneas, apuntó el mandatario. Cabe anotar que la estación más cercana en realidad es la estación La Quebrada. Este proyecto tendrá viviendas, oficinas, centros comerciales, contará con una plataforma de comercio anexa al estadio que según los promotores es para comercio VIP. Además, tendrá foros de espectáculos y un estadio para alrededor de 50.000 personas. El proyecto de inversión privada es denominado Punta Azul. Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla, dio algunos detalles de la obra de infraestructura, la cual está diseñada para construirse en tres o cuatro años y en la que el ayuntamiento participa otorgando permisos y licencias de obras. Una obra que costará cerca de mil millones de dólares, cinco veces más que lo que costó el gigante de acero, Casa de Rayados. Pérez Cruz ha dicho que es un proyecto de alto impacto. Es un proyecto inmobiliario que incluye un estadio de fútbol, incluye oficinas, centros comerciales, también foros de entretenimiento y cultura. Además, ha manifestado que es un proyecto de grandes dimensiones. Es un proyecto que de construirse impactará positivamente la economía del municipio y generará empleo en momentos donde se ha visto afectado por la pandemia. El alcalde dejó en claro que por parte del municipio de Tlalnepantla no habrá inversión económica y solo participarán como facilitadores de la obra, además de vigilar el impacto ambiental y de servicios públicos para las colonias que rodean al terreno donde se llevará a cabo la construcción. Nosotros no tenemos capacidad para entrar en un proyecto privado. Nosotros somos facilitadores, nos interesa mucho atraer inversión. Este proyecto detonará el desarrollo regional y significará la creación de muchas fuentes de empleos. Representa para nuestra ciudad la posibilidad de una gran derrama económica, señaló. Se trata de un grupo de empresarios con mucha experiencia y mucha visión. Ellos vieron la posibilidad de este proyecto y nosotros hemos dado todas las facilidades, pero cuidando el impacto social. No queremos que haya trastornos en la zona donde será construido, que no genere problemas de servicios públicos en las comunidades aledañas. Finalmente, el presidente municipal aseveró que la intención de los inversionistas es invitar a un club de fútbol para que sea huésped del estadio, además de que extenderán por el ayuntamiento varias escuelas de fútbol para favorecer, en un inicio, a los niños de la localidad. Entiendo que invitarán a algún equipo de fútbol para que sea su sede y entiendo que tendrán escuelas infantiles privadas que darán posibilidades de desarrollo deportivo a muchos niños, concluyó. De concretarse la construcción, existen distintas rutas para llegar. Por automóvil, las opciones de vialidad son periférico, la Supervía Urbana o Avenida Gustavo Vaz. Realmente llegar en auto no es complicado, lo complicado es llegar en transporte público. Haciendo una revisión de las estaciones de tren suburbano, vemos que la estación San Rafael está a 3 kilómetros caminando hasta la falda del Cerro El Quilón. Por su parte, la estación del Mejibús La Quebrada se localiza a 3.4 kilómetros, lo que representaría un recorrido a pie de 45 minutos o 20 a 25 minutos tomando un bus desde la estación. Sin contar que el estadio está a la parte alta del cerro, por lo tanto, se debe subir a una altura de 80 metros. La lejanía del estadio, en transporte público desde el centro o sur de la Ciudad de México se hace evidente, por más que digan que tiene condiciones idóneas. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería una estación de transporte público masivo que conecte al proyecto. Un proyecto de estadio en la cima de la montaña con grandes rellenos, para lograr una superficie plana y nivelada que no responde a la topografía del lugar, según los renders, por ejemplo, esta cancha de la imagen, tiene un gran relleno para lograr que sea plana, serían casi 30 metros de altura en relleno. El equivalente a un edificio de 10 pisos de altura, que en términos constructivos significan muros de contención, concreto y acero en cantidades alarmantes. Además, en los renders se dejan ver una serie de caminos que unen las distintas partes del proyecto, pero como curiosidad están bajo el nivel del terreno a modo de trinchera. Esto, además de que no responde a la inclinación del terreno, significa más muros de contención. Esperemos que sea error en los renders y no una propuesta de diseño que se hará realidad. El proyecto presentado es una especie de plataforma para apoyar sobre una cantidad impresionante de concreto el estadio. Hay mejores opciones de implantación del estadio y los demás edificios. Podría hacerse un corte moderado en la montaña, luego rellenar una parte y así lograr primero bajar el nivel del estadio sobre la montaña y no hacer una plataforma tan grande sobre la cima del cerro. Algunos ejemplos son el estadio Cantrida, en Croacia al borde de un acantilado. El estadio Cocodrilos Sports Park, en Caracas, Venezuela, con sus característicos muros de contención en la pared de la montaña. Una segunda opción requiere solo remoción de material, sin ningún tipo de relleno, el nivel del estadio baja más, se puede aprovechar parte de la inclinación del terreno para hacer las graderías y sería más fácil el acceso peatonal al escenario deportivo. La desventaja de este tipo de estadio es que pierde la espectacularidad que puede tener la fachada en este tipo de edificios. Por ejemplo, el Estadio Municipal de Braga, en la ciudad de Braga, Portugal, donde se aprovecha el terreno para implantar el campo de fútbol. Otro ejemplo es el Estadio Janguito Maluseli en Brasil, considerado un ecoestadio. Tiene los asientos empotrados directamente sobre el terreno natural escalonado. Un último ejemplo es el Estadio Gospindola, que aprovecha una formación topográfica denominada Kras. Este escenario deportivo construido en Croacia se implanta elegantemente en el orificio generado sobre la tierra. En cuanto al tema ambiental, ¿es viable construir un proyecto de alto impacto en un cerro? ¿La montaña podría ser un pulmón para esta zona donde sobresale lo construido sobre lo natural? ¿Cómo se va a manejar el tema de movilidad? ¿Se convertirá en un gran parking para coches los alrededores del estadio? ¿Van a talar los pocos árboles que hay en el cerro? ¿Qué opinas de la posible localización del estadio? ¿Es el lugar que se merece el Cruz Azul? Suscríbete y deja tus comentarios abajo.